Bueno, en este tema tenemos que plantear rápidamente al secretario de Gobernación y a las instancias federales para que se pueda hacer una estrategia. Hacía buen tiempo que no estaban sucediendo ya este tipo de situaciones, pero creo que es un momento muy propicio para no dejar pasar absolutamente ya nada de estas acciones y tenemos que hacerlo conjuntamente, estaré hablando también con mi compañero gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso. Señor, dice el arzobispo que él no se percató de que existiera vigilancia en todo este tramo, que él hizo un recorrido, bajó por Valparaíso, llegó por Fresnillo. Dice, no, yo no me percaté de que hubiese vigilancia de aquella parte ni de esta otra. Bueno, es como toda la situación en toda la República, de repente hay situaciones en un lugar, en otro. Pero ahorita que ya se sustituyó ahorita por la mañana, en la madrugada, tenemos que actuar de inmediato.